Vamos a hablar de buenos modales que en estos tiempos se han perdido, ¿verdad? Con las nuevas generaciones. Humberto Gutiérrez, qué bueno que estás aquí. Encantado de estar por acá. Nos encanta verte y que nos hables de cómo halagar a alguien correctamente. Totalmente, es todo un tema, ¿no? Sí, porque se puede prestar a que puedas ofender a alguien o a que suene a la ambisconería, como por ahí estábamos diciendo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de halagar a una persona? Yo primero quiero decir que puede irse hacia dos extremos. Una parte es, eres un lambiscón, sobre todo cuando halagas a personas que tienen injerencia en ti, ¿no? Típico, halagas al jefe. Claro. Bueno, es que este cuate, porque quiere un mejor puesto. Claro, le estás haciendo la barba. Exacto. Caes en eso, ¿no? De le estás haciendo la barba. Por otro lado, hay personas que cuando halagan, ya puede caer inclusive, lo platicamos ahorita, hasta en cuestiones de acoso y que se malinterprete, ¿no? No es lo mismo decir, oye, qué guapa estás, o qué guapa, se ve que eres una mujer increíble en ciertos contextos. No, espérame, 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 espérame. Cuidado ahí, ¿no? Y hay otra parte en donde la gente cae en los piropos. ¿Les gusta que les hagan piropos? Sí, pero no, es como en la calle que de repente ya como... Que no estén pelados. Que estén en el no sé qué y es como, espérate, así lo va. Algo bonito, ¿no? Sí. Algo bonito, sí. Es que lo que pasa es que cuando un halago está bien hecho, no se siente como un piropo agresivo. Cuando un halago está mal hecho, se siente inclusive como de, joder, ¿qué te pasa, no? Es donde llega esa cosa incómoda de, no sé si me estás ofendiendo, me estás... Vamos a poner ejemplos, porque estás muy divertido. A ver, por ejemplo, en esa cola así me formo. Eso está fuerte. Eso, tache, no lo digan. ¿Es un halago? Claro que no. Sí, pero está muy feo. Se pasó del halago y ya se fue al piropo y además, un poquito subido de tono. Exacto, muy subido de tono, eso no. Eso es un ritardo. Pero, ¿qué está pasando en el cielo que se están cayendo los angelitos? ¡Ah! Ese suena un poquito mejor. Exacto. Siempre siendo un poquito piropo, ¿no? Todavía es piropo y puede, de todas maneras, confundirse. ¿Qué recomendaciones les haría yo para hacer este halago? La primera recomendación es, cuando halagues a una persona, halaga a la persona. Es muy común que, qué bonita blusa. Ajá. O sea, no a su cuerpo, no a su... Exactamente. Puede ser algo de su cuerpo porque es finalmente esa persona, pero tratar de que sea más de la persona. Ajá. Es, oye, qué bonito coche tienes. Pues, gracias. Digo, yo no lo construí, ¿no? O sea, yo no lo armé. Sí, 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 exacto. Yo no, pero gracias, ¿no? Dices, bueno, pues, gracias. Pero, no es lo mismo que digas, oye, Anet, qué bonita blusa, a que digas, qué bien se te ve esa blusa. Es totalmente. Es un pequeño detalle que... Porque entonces ya entra tu... Que cambia. Tu cuerpo a ver. Claro, entonces, ah, pues, es que soy yo. Exacto. Soy yo. O sea, no es la blusa, es la percha, perdónenme. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué recomendación es? Vas a halagar a alguien, halaga a ese alguien. Ok. No a lo que lo rodea o la rodea, sino a esa persona. Ahora, también un tema que es interesante es cómo respondes con un halago. Porque lo más común es, oye, Anet, ¿qué bien se te ve esa blusa? Ay, gracias a ti también. ¿También qué? ¿También qué? O sea, ¿te bien se me ve bien esa blusa? O cómo, ¿no? Sí. Es muy común que queramos responder los halagos con un halago inmediato sobre lo mismo. O luego cuando también te dicen, ay, qué bonita tu bolsa, tu bluto, lo que sea, es como a la orden. Siempre pones tus cosas a la orden. ¿Está bien o no? Es algo, definitivamente no le estás diciendo realmente, ¿no? No le estás diciendo, o cuando dices, cuando gustes. Ajá, exacto. Cuando gustes, te lo presto, ¿no? Cuando gustes, me lo vuelvo a poner. Esa es otra. Me lo vuelvo a poner y lo luzco ante ti, ¿no? Esa ya es distinta, pero al final no estás poniendo tus cosas al uso de los demás. En realidad es algo cortés. ¿Qué recomiendo yo para responder halagos? Que seamos muy conscientes de cómo nos halagaron y tratemos de dar un agradecimiento honesto, sincero. ¿Como cuál? Por ejemplo, te digo, oye, Anette, te he estado viendo estos programas. De verdad, ¿cómo has crecido como conductora? Me encanta lo que estás haciendo. Gracias. Y entonces, a la orden. Cuando quieras, te gusta, ¿no? Cuando quieras. No, pero ¿qué sería el efecto? A lo mejor tú dices, ay, muchas gracias, tú también lo haces muy bien y tú... Se pierde. ¿Por qué? Porque estás respondiéndole halago con otro halago. Idéntico. Idéntico. O sea, hay que prestar atención más bien a lo que te están diciendo. Porque muchas veces estás oyendo, pero no... O sea, no... No escuchas. ¿Por qué no estamos acostumbrados a que nos halaguen, Humberto? Exactamente. Hasta te saca de onda. Yo me he fijado. Sí. Todos los mexicanos, como que dices, ¿qué digo? Me saqué de onda. O sea, no estamos acostumbrados a que nos digan algo bonito. Claro, estamos acostumbrados a lo contrario, ¿no? Oye, te falló esto. Ah, pues gracias. Y ya, ahí queda. Sí, ajá. Pero cuando alguien te dice algo bonito, dices que respondo. Generalmente es el gracias tú también o gracias tú igual. Mi recomendación es cambiar ese gracias tú también o gracias tú igual por un gracias un poco más sincero y di algo de lo que verdaderamente piensas. Por ejemplo, y claro, este es un ejemplo, ¿no? No sé qué dirías tú, pero a lo mejor, por ejemplo, podría responder en ese contexto, decir, ah, muchas gracias. Fíjate que pocas personas notan cuando hay un cambio, ¿no? Entre lo que estamos haciendo. Le he estado echando muchas ganas y te agradezco mucho el comentario. Ah, qué bonito. Eso es. Y qué educado suena. Suena bien. Muy educado, chamanco. Muy amable. Pero está bien, ¿no? Porque al final el mensaje es gracias por notarlo o gracias por acercarte. Te encuentra alguien en la calle, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Es que siempre veo tu programa, estás guapísima, me encanta, no sé qué. Ah, sí, sí, gracias. Y la persona se queda así como... Se queda muy frío eso, ¿no? Ah, bueno, pues ahí va la foto y adiós. ¿Qué será? Bueno, oye, muchas gracias. Hay muchas personas que nos siguen, cosa que agradezco además, pero se me hace un gran detalle que te acerques a tomarte una foto. El gusto es mío de tomarme una foto contigo. Ah, bueno. Y ya hace sentir bien a la otra persona. Qué bien. Qué chiste es eso, ¿no? Qué educado eres, qué bárbaro, Humberto. No, bueno, son detalles, hay recomendaciones que ayudan, ¿no? Para esa respuesta. Ya dice, no, ya, eso, se pasó. Aquí hay un cafecito, ¿eh? En la esquina. Humberto, a ver, danos como consejitos de piropos o de halagamientos a una persona para que los podamos utilizar allá en, no sé, en la oficina, en el trabajo o algo. A ver, de hecho... Yo recomiendo mucho que hables de las personas. Te tienes que fijar para el halago, ¿no? Lo peor que puedes hacer es halagar a alguien cuando es falso. Me pasó con una tía, de hecho, a ver si no quemo a ella y a mi mamá, ¿no? Pero una tía llegó un día con un corte de pelo y con un pelo como con un color muy extraño, ¿no? Todos nos quedamos así como de, ay, ¿qué le pasó a mi tía, no? Está bien. Entonces saluda a mi mamá y mi mamá le dice, ay, qué bien se te ve ese corte, qué bien se te ve ese color, qué bárbaro. Después platico con mi mamá, le hablo. Oye, ¿sí te gustó el corte que se hizo mi tía? No, 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 qué mal se ve, se ve. Ay, ¿por qué le dices? Entonces le dije, ¿por qué le dices? No, bueno, es que, ¿qué le dices? Nada. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, ¿no? Así de sencillo. Entonces, de entrada, un piropo o un halago tiene que ser honesto. Algo que sí pienses, algo que sí consideres. Se nota, ¿eh? Cuando no es sincero. Queda como, ah, gracias, está quedando bien, está tratando de ser empático, ser amable. ¿Qué recomendación haría? Antes de dar un piropo o un halago, fíjate muy bien, pon mucha atención en lo que pasa con la gente. Observa. Observa. Por ejemplo, qué sé yo, te ponen un reto muy interesante en tu carrera y la gente se da cuenta que hay un reto interesante. Halaga sobre el reto. Halaga sobre lo intelectual de la persona. Para que no se quede en el típico, qué guapa, qué guapo. Oye, felicidades, ¿no? Felicidades por tu nuevo proyecto, me parece increíble todo lo que has estado haciendo. Eso. Pues felicidades, Humberto. Felicidades por estos tips, gracias. A ustedes. Ya volvemos.